Dígame Quiero festejar, te invito a cenar Celebremos juntos este amor tan grande Tengo reservada una suite con champán Una velada romántica y loca que no olvidarás Solos en la suite, sin ruidos al fin Para escuchar tus bellas palabras Que al decirme amas me harás muy feliz Quiero firmar con tus besos en mi alma para siempre estar Juntos los dos Y antes que entendemos, te diré lo mucho Que te amo y te quiero, que admiro tu lucha Y tu fortaleza y esa manera de vivir la vida Jamás te molestas y siempre me entiendes Que hasta de maestra la haces a veces Porque siempre aprendo estando a tu lado Dime que más pido Si tengo todo contigo Quiero despojar tu ropa sensual Seré el villano, seré el villano que te inducirá Hacer travesuras, visitas de amor Pero tolerancia para amar tu cuerpo Con excitación Te haré el amor Y antes que entendemos, te diré lo mucho Que te amo y te quiero Que admiro tu lucha y tu fortaleza Y esa manera de vivir la vida Jamás te molestas y siempre me entiendes Que hasta de maestra la haces a veces Porque siempre aprendo Porque siempre aprendo estando a tu lado Dime que más pido Si tengo todo contigo Y antes que brindemos, te diré lo mucho Que te amo y te quiero Que admiro tu lucha y tu fortaleza Y esa manera de vivir la vida Jamás te molestas y siempre me entiendes Que hasta de maestra la haces a veces Porque siempre aprendo estando a tu lado Dime que más pido Si tengo todo contigo Si tengo todo contigo Todo contigo